He tratado de llamarte para hablar contigo Y de tantas veces que lo he hecho nunca me has respondido Dime cómo has podido olvidarme si yo te llevo tu nombre en infiel Y todavía no he logrado mirar a otra mujer Y yo tengo tanta sed en ti que a veces he sentido Y me estoy volviendo como loco porque no estás conmigo Necesito que me des una chance y que al fin tú te dejes querer Ábreme las puertas de tu corazón de una vez Jamás me diste la oportunidad de amarte No imaginas todo el amor que tengo para darte Trato de sacarte de mi mente y solo hago extrañarte Si me dejas juro que te haré sentir como nadie Lo ha hecho antes Jamás me diste la oportunidad de amarte No imaginas todo el amor que tengo para darte Trato de sacarte de mi mente y solo hago extrañarte Si me dejas juro que te haré sentir como nadie Lo ha hecho antes Si supieras de los planes que tengo para contigo No dudarías ni por un momento en venir contigo Solo te pido déjate querer Ven y déjame hacerte sentir mujer Para lograr ser el dueño absoluto de tu piel Si me dieras una oportunidad Te olvidarías de cómo llorar Juro te amaría sin descansar Nuestro amor no conocerá el final Quisiera que le des el fin A esta soledad que hoy vive en mí Y hacer que sientas en cuerpo y alma Todo el amor que siento por ti Jamás me diste la oportunidad de amarte No imaginas todo el amor que tengo para darte Trato de sacarte de mi mente y solo hago extrañarte Si me dejas juro que te haré sentir como nadie Lo ha hecho antes Lo ha hecho antes Jamás me diste la oportunidad de amarte Jamás me diste la oportunidad de amarte No imaginas todo el amor que tengo para darte Trato de sacarte de mi mente y solo hago extrañarte Si me dejas juro que te haré sentir como nadie Lo ha hecho antes Lo ha hecho antes Eso